Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y otros coleccionables Disney, así que si les gusta este contenido ya saben lo que hacer. Hoy vamos a estar haciendo el unboxing y la review en detalle de esta preciosa muñeca que es la Barbie Signature Luxe número 12. Es la última muñeca que forma parte de la segunda parte de la segunda ola de la colección Luxe y debo decir que ya en un vistazo puedo corroborar que es una muñeca preciosa, se ve súper bonita y bueno, tengo muchas ganas de sacarla de la caja. Esta es la caja en la que viene, hashtag número 12, después aquí podemos ver looks y aquí tenemos una foto promocional de las tres, la 10, la 11 y la 12 y como pueden ver la 12 pues es nuestra chica y tiene un cuerpo curvy y creo que es la primera vez que obtenemos un cuerpo made to move curvy con este, con esta complexión de tez, de piel. Así que es bastante interesante porque realmente creo que hay muchas fashionistas y así que pueden perfectamente hacer un match con esta tez de piel y realmente hay varias que tengo personalmente que me gustaría darles una mejor articulación. La articulación, incluso las extra, pienso que muchas veces, bueno, la articulación de las extra es... Realmente me gusta, lo único que creo que les falta es la articulación en el tobillo porque realmente esa articulación se ve bastante bien, es verdad que no se puede hacer todo tipo de poses pero es una articulación que para fotografías se ve muy bien. El problema es que para la mayor parte, si no todas, las curvy que se hacen, incluso con articulación normalmente tienen los pies planos y es un poco desastroso porque a veces me gustaría que pudieran llevar tacones también o otro tipo de zapatos. Así que, bueno, vamos a sacar a esta muñeca de su caja, les doy todos los detalles y vamos a disfrutarla. Y aquí la tenemos liberada de la caja. Esta muñeca es súper bonita, es muy muy bonita. Creo que con cada una de las muñecas que estoy haciendo unboxing de la última colección de looks de Barbie o de Extra Fancy me estoy sorprendiendo mucho porque la calidad es la calidad que realmente creo que nosotros los coleccionistas demandábamos y además creo que por el precio, se supone que el precio de venta en los Estados Unidos como referencia son 20 dólares. Creo que esta muñeca es increíblemente barata. barata a 20 dólares y si realmente se puede comprar ese precio en Europa seguramente vayan a ser 15 dólares más, seguro. Pero bueno, partiendo de ese precio de salida creo que tiene mucha calidad y es cierto que los outfits se sienten un poco básicos, no básicos, igual son simples pero creo que es como parte de la línea que se sienta esta simplicidad pero no son de baja calidad en absoluto. Creo que hay bastante detalle puesto tanto en los outfits como en lo que es la muñeca, la producción de la muñeca, el cabello, también el maquillaje. El maquillaje es impresionante. Es muy realista, esta muñeca es muy realista y algo que me gusta mucho, disculpen si escuchan a mi perrito que está roncando, que está muy feliz durmiendo profundamente. Bueno, lo que me gusta de esta muñeca es que está como sirviendo a realidad y sirviendo a empoderamiento y representación y se siente muy potente con su cuerpo curvy que realmente tenemos que asumirlo, las curvas son tremendamente sexys y creo que se sienten muy estigmatizadas todavía, obviamente en el mundo real y eso se traslada al mundo de las muñecas, de fashion dolls. Creo que el prototipo y el trend, es decir, lo que más solemos ver cuando entramos en cualquier grupo de fashion dolls, en Facebook o lo que sea, las fotografías principales suelen siempre ser las modelos realmente delgadas y así, que ok, es un patrón de belleza, pero las curvas en las mujeres se ven increíbles y creo que de esta forma, que es obviamente muy realista porque sí que es cierto que encontramos curvas en la línea de LOL, OMG, y en las Rainbow High también, pero es como creativo porque realmente no simula ser algo realista. Pero con Barbie creo que es, bueno, obviamente también en TV Toys y muchas otras líneas, pero una línea que realmente es accesible para todo el mundo, es decir, 20 dólares, que represente de esta forma todo tipo de cuerpos, porque creo que este cuerpo, obviamente él, creo que la modelo que tiene como molde él, también tiene este cuerpo curvy, pero es otra tonalidad de tez, creo que es la primera vez que se hace con esta tez, y bueno, de nuevo, creo que la representación es tal, que está haciendo un trabajo impecable en ese sentido, porque de nuevo, además se siente muy realista, es como, no es como una proyección creativa, sino es como una mujer vistiendo de un modo bastante chic y elegante, sencillo y viéndose espectacular, y me gusta mucho, o sea, realmente es algo que me gusta mucho. El molde de cara creo que se llama Freida, el maquillaje es increíble, es un maquillaje bastante dramático, con una sombra de ojos en color morado, que se va, a ver si puedo focalizar mejor, que se va, tiene como un gradiente de color de más oscuro a como ese tono de highlighter, que se acerca más a la zona de la ceja, y después tiene los ojos enmarcados con este color verde, súper bonito, los labios son como un color rosa, magenta, oscuro, pero con un toque de shimmer, es decir, brillan un poquito, y tienen los ojos súper bonitos en color castaño, y después su cabello es súper suave, es cierto que lo tiene más corto que las demás de esta ronda, pero creo que sí, tiene una coleta hacia un lado, pero si se la quitara la coleta, creo que se vería súper bonita también con el cabello sobre los hombros, y probablemente la de eso y después comparta fotografías, tiene además, es muy realista todo, es que la tonalidad del cabello en estos tonos castaños, tiene como dos tonalidades castaños, una más clarita y otra más oscura, como partes iguales, y la hace verse súper realista, y súper bella, y después, bueno, qué decir, pues, es que es muy bonita, espérenme, voy a alejar un poco, para que la podamos apreciar, el tener la articulación hace toda la diferencia, de nuevo, podemos utilizar, porque las Curvy suelen tener unos pies que son un poco más anchos, entonces, la gran mayoría de zapatos que son estándar para el cuerpo estándar de Barbie, no les suele quedar bien, así que es una pasada que se nos den estos tacones como con tiras y hebillas en color plateado, y de nuevo, que podamos tanto vestirla con zapatos planos como con zapatos de tacón, y el vestido es muy bonito, el vestido puede parecer que es muy simple, pero realmente la tela es como una tela que se estira un poco en la parte de abajo, y después tiene como esto con este brillantina, o así, y esta tira que está como cruzada la parte de delante, y después es vertical la parte de detrás, y se abrocha con velcro, y después también, en cada uno de los lados tiene como esta parte ceñida, que es simétrica, en los dos lados, que parece una tontería, pero realmente añade a la complejidad del outfit, y del vestido, y de cómo le queda, y de lo sexy que se ve, y bueno, creo que realmente la imagen vale más que cualquier cosa que yo diga, es una muñeca realmente bonita, y bueno, espero que lo hayan disfrutado, que les sirva igual verla así, de ayuda a lo mejor a poder decidir si la quieren incluir en su colección, o no, yo creo que para los coleccionistas adultos es una joya, pienso que también por el precio, de verdad, o sea, muchas veces nos quejamos de Barbie, pero es porque, o de Mattel, porque es verdad que la línea Color Reveal, que es una caca, porque tiene muy poca calidad, realmente está utilizando los mismos precios, es que la cosa es que son los mismos precios, lo que pasa es que, bueno, pues Mattel tiene un precio elevado, porque sabe que, obviamente, tiene el target de la población infantil, a la que seguro va a vender, entonces eleva esos precios, y los Color Reveal son caros, y si nos quejamos, pues no los compremos, tampoco pasa nada, o sea, los que lo quieran comprar, pues sea porque quieren, si no, tampoco, es decir, que por el mismo precio que los Color Reveal, o que la línea de Dreamtopia, están estas muñecas, y creo que son una pasada, ya lo fueron también las BMR 1959, esta línea de looks es espectacular, la de Extra, pues también, pienso que Extra está como entre el target de la población infantil y el target de adultos, es una mezcla, entonces la calidad y lo que podemos esperar de ellas es una mezcla justo, igual el precio es un poco más elevado, porque de nuevo, siempre que algo sea target para una población más pequeña, pues va a ser más elevado, porque es un público asegurado, pero es que creo que lo que ofrecen para la población o los coleccionistas adultos es de una calidad bastante buena, entonces creo que hay mucho que ofrecer dentro de Mattel, entonces deberíamos hablar con consistencia y con referencia real, porque es verdad que ahora mismo hay diferentes líneas, algunas que son muy pobres y otras que son tan buenas como esta, simplemente es difícil siempre, y con todas las franquicias y las marcas y lo que sea, es difícil generalizar y creo que es un error también generalizar, porque creo que en todo siempre, bueno, las cosas no suelen ser blancas o negras, realmente pues hay variantes y van cambiando y el mundo es un poco más complejo, pero bueno, en este caso es una muñeca súper bonita, así que no la podría recomendar más, y espero que lo hayan disfrutado, y si es así, pues no olviden darme un like, comenten, suscríbanse al canal, estaré encantado de responder a todos sus comentarios, y bueno, cuídense y les veo muy pronto por aquí. Chao.